Que rico que nos estamos conectando ahora mismo. Hoy estoy que me grabo hasta yo misma, porque mi camarógrafo, mi entrenador, mi amor, me dejó sola. Y por eso quiero utilizar este ratito pues para motivarlos ustedes también. ¿Por qué? Porque mi esposo entrena conmigo y me sirve de mucha motivación. Cuando yo no tengo deseos, él me motiva, cuando él está medio también alicaído, yo estoy ahí, lo motivo. O no, dale, vamos a meterle hoy. Entonces yo sé que a muchos nos pasa que cuando el partner no nos acompaña, pues no queremos ir. Pero bueno, ¿por qué no queremos hacerlo? Si realmente lo debemos utilizar como motivación, pero cada cual tiene sus anhelos, tiene sus metas. Y sabes una cosa, que si tú dependes siempre de que te acompañen, de que vayan contigo, pues mano, puede ser que lo logres, pero ¿sabes qué? Tienes un 80% de que no lo logres, porque eso tienes que hacerlo tú. Yo creo que todo nace con nosotros mismos. Y me metí a mi clóset y casi la mitad de la ropa no me sirvió honestamente. Y ustedes piensan que yo tengo el cuerpazo, pero mire señores, no. O sea, yo tengo un sub y baja terrible, que me está matando, pero me gusta comer. Así que yo trato de tener ese balance, pero a veces entro en esa conciencia y cuando no me sirve la ropa, pues tú sabes. Yo dije, Larry, venga conmigo o no, yo lo voy a hacer. Y tengo una meta de bajar unas libritas. Todos los rubros. Oye, no, no, yo sé que muchos decimos, no, no voy a empezar. Y honestamente yo sé que a la mayoría de nosotros se nos hace bien difícil. ¿Qué hago lo que dices? ¿Por qué? Nos gusta la buena mesa. Nos gusta comer como el boricua, que tiene mucho. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero nos gusta mucho lo que engorde, el carbohidrato, esto, lo otro. Somos así, todas las familias puertorriqueñas somos así, digo, la gran mayoría. Pero nada, utiliza este ratio para motivarte. Tienes meta, métele tú, no esperes por nadie, dale tú, ¿ok? Así que yo, me esperan cinco mil días. Voy a hacer algo, lo voy a hacer por mí. Lo voy a hacer porque me sirva la ropa. Aunque realmente yo lo hago a Dereide, porque es que yo sé que yo tengo que regalar parte de esa ropa que está ahí, ¿entiendes? Hay que buscar la forma de hacerlo, si no, no la saca de ahí. Si me sigue sirviendo, nunca la voy a sacar de ahí. ¿Saben qué? Vamos arriba, vamos a meterle, yo voy a ustedes, no esperemos por nadie. Let's go. Let's go. Y ese, ese sinfonía que escuchan de fondo, ese vecino que está pasando el primer desde las cinco de la mañana. ¡Saludos vecinos! Salúdeme a su madre también, a la doña, salúdeme a la linda. ¡Misiones! ¡Vamos allá! ¡Go! ¡Gracias! ¡Gracias!